Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Reducida votación para elegir jueces de paz y reconsideración en Pasto Nuevamente desabastecimiento de gas en la ciudad Empresas distribuidoras reportan un nuevo daño en refinería de Barranca Bermeja Secretaría de Infraestructura Municipal Comenzó plan de reparcheo en todo Pasto Sitio donde ocurrió masacre en Colón, Génova Tendrá puesto de policía Doce años en medio de la desesperanza Denuncian habitantes de la urbanización Nuevo Sol En deportes La selección Colombia es el líder del torneo suramericano femenino de baloncesto En cultura Balance positivo en la celebración del onomástico de Pasto Informativo Municipal Con Andrea Sarama Ana María Gordillo Y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al informativo municipal La elección de jueces de paz y de reconsideración estuvo enmarcada por el abstencionismo Menos del 1% de la población pastusa salió a votar Más de 1.600 personas participaron de la jornada electoral para escoger a jueces de paz y reconsideración Elecciones nuevas que se realizan por primera vez en toda la historia del municipio de Pasto Pues obviamente no son procesos que van a tener la misma relevancia que un proceso electoral normal como el del mes de octubre Aunque no llenaron las expectativas que deseaban los aspirantes Los elegidos se mostraron satisfechos por haber cumplido una tarea Primero que todo el tiempo no nos colaboró porque mucha gente pedía de pronto que le colaboren en transporte Y en algunos lugares la gente no estaba escrita por más que se había pedido la colaboración Fueron más de 400 jurados distribuidos en 11 puestos de votación En un consejo extraordinario de seguridad realizado en el municipio de Colón, Génova, en el norte de Nariño A raíz de la masacre en la que fueron asesinadas 8 personas y 4 más resultaron heridas Las autoridades se comprometieron a crear un puesto de policía en el sector de Villanueva Siguiendo una orden presidencial, un contingente conformado por 150 uniformados de la Policía Nacional Permanecerá por tiempo indefinido en Villanueva, zona donde ocurrió la masacre en la que perdieron la vida 8 personas Y 4 más resultaron heridas para garantizar la seguridad de los habitantes Se va a mantener un encar de la policía en la zona Y la brigada 23 ya dispuso más o menos 150 hombres que están haciendo operativos por todos los alrededores Tratando de dar con los responsables desde este hecho Esta medida fue adoptada luego de un consejo de seguridad presidido por el gobernador de Nariño También se determinó ofrecer una recompensa de 30 millones de pesos para quien suministre información Que permita esclarecer el asesinato múltiple Aunque hasta el momento las autoridades aún no han podido establecer la causa de la masacre Insisten en que la guerrilla del ELN podría ser la responsable Con la presencia del reconocido actor Henry Cardeño, la Oficina de Género de la Alcaldía de Pasto Realizó el segundo paréntesis cultural por el reconocimiento de la población LGBTI Vestidos con atuendos de todos los colores y con la sonrisa que los caracteriza Así despilaron los integrantes de la población transgénero de Pasto por las principales calles de la ciudad En el segundo paréntesis cultural por el reconocimiento de la población LGBTI Tenemos los mismos derechos y habemos personas profesionales, habemos personas que nos desenvolvemos en todos los campos Que nos acepten y que nos apoyen porque como este es un acto cultural Donde le podemos demostrar a la gente que nosotros tenemos muchas capacidades Queremos nosotros con esto demostrar que nosotros los gays somos personas, una realidad latente en esta ciudad Y queremos demostrar que somos cultura y también exigimos nuestros derechos El cual es el respeto hacia nosotros, a nuestra identidad El desfile contó en esta ocasión con la presencia de Henry Cardeño Más conocido y recordado por su papel como Laisa Reyes Actuación que revolucionó el protagonismo de la población trans en los medios de comunicación Estos espacios de visibilización nos brindan una luz en el camino para que cada día tengamos más oportunidades Podamos prepararnos en los centros educativos y podamos acceder a espacios laborales diferentes A los que nos han tocado hasta el momento como lo que es la peluquería y la prostitución por ejemplo Con este tipo de actividades la oficina de género de la alcaldía de Pasto Continúa trabajando por el camino hacia la equidad y el reconocimiento de una población latente Que con el pasar del tiempo se incrementa Es importante decirle que existe una población diversa porque la población es bastante Hay población que aún se deja ver y hay población que no se deja ver Hay población como dicen ellos están detrás del clóset Pero es importante porque son personas igual que todo ser humano que merece respeto en igualdad de condiciones El Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño logró captar fotografías Del paso cerca a la órbita de la Tierra del asteroide 2011 MD Por su experiencia en el tema el científico Alberto Quijano Botniza Viajará como invitado especial a un congreso mundial que se realizará en Francia en el mes de octubre Desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño se monitoreó el paso del asteroide 2011 MD Cuya órbita es parecida a la de la Tierra Si se lo puede observar no a simple vista ni durante el día Durante el día uno no puede observar un asteroide Ni siquiera en los puntos de máximo acercamiento Pero si era factible observarlo a través de telescopios El cuerpo celeste catalogado por los científicos del mundo como potencialmente peligroso Hizo su máximo acercamiento con la órbita de la Tierra a 12.000 kilómetros Fue un fenómeno muy interesante porque con el estudio de la órbita de este asteroide Se puede predecir para un futuro acercamiento El próximo acercamiento del asteroide ocurrirá en el 2022 Por la experiencia en el tema científicos de Pasto participarán en un congreso mundial A realizarse en Francia a mediados de octubre del presente año La Secretaría de Tránsito Municipal continuará impulsando campañas de sensibilización Acerca del respeto de las señales de tránsito y los límites de velocidad Dirigidas especialmente a motociclistas Con el propósito de minimizar la accidentalidad en la capital de Nariño En este puente festivo se presentaron 31 accidentes De los cuales 11 se registran con lesionados Registrándose 7 casos de lesionados en motocicleta 6 para conductores de las mismas y un parrillero Ante este balance que cada fin de semana pone en alerta a las autoridades La Secretaría de Tránsito Municipal insistirá en campañas pedagógicas Dirigidas especialmente a los motociclistas Estamos trabajando el grupo de seguridad vial Al igual que todos los agentes de tránsito Trabajan todos los fines de semana Haciendo que las personas cumplan las disposiciones Reducción de velocidad y respeto de las señales preventivas Continúan siendo los temas álgidos Por ser estos las principales causas de accidentalidad en la capital nariñense Las empresas distribuidoras de gas anunciaron un nuevo daño En la refinería principal de Barranca Bermeja En las últimas horas se agotaron las existencias Hasta el próximo fin de semana habrá gas en el departamento Un mes ya completa el desabastecimiento del gas licuado de petróleo en pasto Diferentes brotes de violencia se han observado en las calles de la ciudad por este fenómeno Sin embargo la respuesta que las empresas distribuidoras de gas tienen para los usuarios No es alentadora Ecopetrol anunció nuevamente inconvenientes en la planta de Barranca Bermeja Hay un nuevo daño en Barranca Bermeja Una de las líneas ha sido suspendida Y eso implica que diariamente se dejan de producir 210.000 galones Que no serán bombeados a ninguna parte Lo cual implicaría nuevamente problemas a partir de la próxima semana La jefe de mercadeo de Montagas manifestó que se venderá una sola pipeta por vivienda Ya que actualmente la empresa cuenta con 91.000 suscripciones solo en el casco urbano Cifra que supera el número de hogares que en pasto ascienden a los 87.000 Es decir que en algunas viviendas hay hasta 5 cilindros Con el desabastecimiento los usuarios quieren comprar más de un cilindro O en el peor de los casos adquirir líquido en cantidad para revenderlo El próximo jueves llegarán algunas reservas del gas licuado de petróleo Para surtir en la ciudad durante el fin de semana Más y varía de información en el informativo municipal La agente liquidadora de la empresa captadora de dinero DRFE Anunció que el plazo para direccionar el giro que se pagará a los damnificados en agosto Se podrá realizar durante todo el mes de julio Asimismo dio a conocer que los bienes de Carlos Alfredo Suárez Que están a la venta, el 80% se encuentra ofertado Recuerde que la página donde usted debe actualizar sus datos Y direccionar su próximo pago es www.liquidadoradrfe.com Casi mil usuarios entre mujeres gestantes, niños y niñas menores de 5 años de edad En situación de desplazamiento y alta vulnerabilidad Se van a beneficiar en el municipio de Pasto con la entrega de igual número de paquetes alimentarios La entrega de dichos paquetes alimentarios estará a cargo de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Pasto Como entidad co-ejecutora del proceso de acuerdo al siguiente cronograma Miércoles 29 de junio Centro de Salud, Corregimiento de Catambuco, 2 y 30 de la tarde Jueves 30 de junio Centro Hospital La Rosa, 8 y 30 de la mañana Viernes 1 de julio Salón Comunal del Barrio Tamasagra, 2 y 30 de la mañana Martes 5 de julio Comisaría de Familia del Barrio Santa Bárbara, 8 y 30 de la mañana Miércoles 6 de julio Hospital Civil, 8 y 30 de la mañana Jueves 7 de julio Centro de Salud, Corregimiento de Santa Bárbara, 9 de la mañana Centro de Salud, Corregimiento de La Laguna, 2 y 30 de la tarde Viernes 8 de julio Centro de Salud, Corregimiento de Gualmatán, 8 y 30 de la mañana Centro Cultural Barrio Pandíaco, 2 de la tarde Lunes 11 de julio Centro de Salud, Corregimiento de La Caldera, 8 y 30 de la mañana Centro de Salud, Corregimiento de Genoy, 10 de la mañana Centro de Salud, Corregimiento de Morasurco, 2 de la tarde Miércoles 13 de julio Centro de Salud, Corregimiento de La Encano, 8 y 30 de la mañana Caprecon EPS, 2 de la tarde A esta hora le damos paso a nuestro compañero Olmedo Bolaños que se encuentra en el Coliseo Sergio Antonio Ruano con toda la información del Campeonato Sudamericano Sub-17 Olmedo, adelante Si Ana María, muy buenas noches en efecto Estamos muy contentos, muy satisfechos del desempeño de la selección colombiana Bienvenida de baloncesto en este torneo suramericano Como siempre ubicados aquí en el PICENTRO En el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano Lugar donde se viene desarrollando con todo el éxito este certamen internacional Y Colombia fue el protagonista Es el líder absoluto del torneo suramericano con una excelente victoria que consiguió ante una de las potencias a nivel de Sudamérica como es el representativo de Brasil Por eso me acompaña el profesor Luis Miguel Cuenca El estratega nacional, el antioqueño que se ha lucido con su equipo y con tres victorias en línea pues prácticamente está apunteando precisamente las posiciones de honor ¿Cómo le va, profe? Muy buenas noches y todo el pueblo nariñense todo el pueblo pastuso muy contento del desempeño de la selección Colombia Bienvenido Bueno, muy buenas noches un saludo para toda la gente que nos está viendo Realmente estamos muy contentos con lo que ha venido haciendo el equipo hasta la fecha de hoy Tres victorias en forma consecutiva una de ellas frente a Brasil que es el gran candidato al título nos deja muy bien posicionados y esperando poder mantener esta línea de juego y mañana lograr otra victoria frente a Chile Correcto, hablemos del partido que fue vibrante fue intenso se tuvo la ventaja hasta el último periodo faltando dos minutos se perdió esta ventaja Brasil se fue por encima por un punto y era verdaderamente injusto que Brasil se lleve la victoria en la jugada que fue estratégica lo comentábamos en el micrófono, profe usted con las indicaciones con la solicitud de tiempo ¿fue vital para conseguir esta victoria? Bueno, sí yo creo que trabajamos muy bien por la victoria durante todo el partido estuvimos al frente en el marcador sobre el final de pronto las brasileras apretaron un poco más el equipo de nosotros acusó más cansancio y lograron irse arriba afortunadamente para nosotros llegó esa jugada tuvimos la posibilidad de pedir el tiempo muerto metimos a la niña Catalina Vente que es una niña que da mucha potencia en el rebote y sobre esa última jugada se consigue la falta que finalmente nos dio el empate para allá el tiempo suplementario el equipo respondió muy bien las jugadoras mostraron categoría no se dejaron impresionar por las brasileras y creo que el partido lo cerramos de una gran manera correcto 49-45 al final el marcador de este compromiso que fue vibrante y que la afición en gran número correspondió a las expectativas aquí en el Coliseo Cerco Antonio Urano aquí la referencia en nuestra entrega especial del informativo municipal en la sección deportiva Colombia con su victoria ante Brasil una agónica y bien sufrida victoria obtuvo la selección de Colombia ante el complicado quinteto de Brasil en la tercera jornada del torneo suramericano femenino de baloncesto el brillante compromiso contó con el acompañamiento total de la afición aliñense que se dio cita en el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Urano muy bacano porque nosotros ya no íbamos segura de que íbamos a ganar porque dimos que le íbamos a dar toda fue una desesperación muy grande pero no, nosotros sabíamos que íbamos con toda a ganar así fuera tirarnos al piso pero teníamos que ganar ese partido y gracias a Dios lo logramos con esta victoria Colombia asume el liderato parcial del certamen internacional la tabla de posiciones quedó así primero Colombia con tres partidos ganados cero perdidos un total de seis puntos segundo Brasil dos partidos ganados uno perdido cinco puntos tercero Ecuador dos partidos ganados uno perdido cinco puntos cuarto Argentina con dos partidos ganados cero perdidos un total de cuatro puntos quinto Perú con cero partido ganados y tres perdidos un total de tres puntos sexto Chile con cero partidos ganados dos perdidos un total de dos puntos y cierra la tabla Uruguay con cero partidos ganados dos perdidos un total de dos puntos En la cuarta jornada que se desarrolla este martes, el seleccionado colombiano tendrá fecha de descanso. Desde hace un año, cuando se realizó el Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-17 Masculino, en Pasto, la Asociación de Básquetbol Sudamericano aceptó nuevamente a la ciudad como sede oficial para la categoría femenina. Fue así cuando Pasto Deporte comenzó a organizar el evento internacional. Venimos un año preparándonos para este evento y lo hemos planeado con un año de anticipación. Aquí vale todo es la planeación con que se dé y sobre todo el apoyo que también se dé para la realización con éxito de un evento de esa categoría. Cada mínimo detalle fue supervisado por la Asociación Sudamericana con el firme propósito de poner en alto el nombre de la capital nariñense y mantener el prestigio de esta disciplina deportiva. Y principalmente buscamos con dos proyectos. Uno, da una fuerza muy grande a los jóvenes, que es importantísimo el básquetbol de base y todos los deportes. Y el otro proyecto, elevar los eventos para el interior de los países. Aunque la habilidad y el talento deportivo lo lleva cada jugadora por sus venas, son los técnicos quienes se encargan de orientarlas y brindarles los consejos necesarios para que desempeñen un buen papel en la cancha. Necesitamos que haya más difusión porque el básquetbol femenino en otros lados se está intensificando y queremos que a nivel sudamericano también tenga ese repunte. Las protagonistas del sudamericano son menores de 17 años. Muchas de ellas a través de esta disciplina buscan convertirse en las mejores deportistas del mundo. Y es en la cancha donde conocen el nivel competitivo y las nuevas hazañas del deporte. El nivel de este campeonato está duro, pero nosotros la vamos a harto por quedar de primera. No, pues los nervios fueron impresionantes. Uno, saber que tiene dos tiros inconclusos y a ver si se los come o se los hace. Con la primera se está ya la felicidad. Pasáramos del extra tiempo, ganáramos por un punto, ya estábamos muy felices. Al escenario donde se realiza el sudamericano de baloncesto femenino no faltan los familiares de las deportistas. Muy puntuales, algunos nerviosos, otros emocionados, esperan el gran juego. Venimos a ver por primera vez a las chicas que descansaron ayer, así que, bueno, vimos resultados nada más. Y me parece que está muy publicitado, me gusta que el torneo esté publicitado y que le den bolilla. No pasa habitualmente en ningún lado, así que, bueno, muy contenta. Más de 200 personas están encargadas de la logística que se realiza en cada día del campeonato y también de la atención a los representantes de todas las delegaciones. Un total de 370 millones de pesos fueron invertidos en el certamen. Retornamos aquí en la información directamente del Coliseo Cubierto de Sergio Antonio Urbano. Hoy el desarrollo de la cuarta jornada del evento suramericano. A primera hora, el equipo de Argentina derrotó tranquilamente entre 79 a 34 a la selección ecuatoriana. Y a esta hora, Brasil también está haciendo lo propio con el quinteto de Perú. Ustedes observan también las imágenes aquí en esta referencia que estamos entregando en el informativo municipal. Vamos a despedir al estratega nacional, Luis Miguel Cuenca. Profe, un compromiso mañana ante Chile. Y dentro de los equipos, lo que hemos estado conversando, Argentina es una de las selecciones más duras en este evento. Sí, nos resta todavía en el camino Chile mañana, que es un equipo peligroso, que ha mostrado muy buen juego. Un equipo muy organizado. Y que nosotros vencerlo estaríamos prácticamente asegurando un cupo entre los tres primeros, tres o cuatro primeros equipos del torneo. Pero, posteriormente, nos vamos a enfrentar a Argentina, que se ha mostrado muy fuerte, muy sólido. Un equipo con una gran defensa y un gran ataque. Y creo que, frente a Brasil, son dos de los candidatos al título. Queremos felicitarlo, doctor, por esa excelente labor, el profe. La orientación con el seleccionado nacional ha sido vital. Le han salido las cosas, las niñas han respondido. Y queremos desearle muchos éxitos en lo que resta de este torneo suramericano. Pendientes estaremos aquí con nuestras cámaras, con la página oficial del certamen suramericano, llevándole a todo el mundo también la referencia de Colombia en esa participación nacional. Bueno, muchas gracias. Tenemos que reconocer que realmente el equipo ha sido muy bien tratado en la ciudad de Pasto. El apoyo que hemos recibido por la organización, la gente de Pasto Deportes, en nuestra preparación ha sido vital para que en este momento las niñas estén dando un buen nivel. Esperamos poder seguir dando alegrías a la gente de acá. Felicitaciones, profe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Feliz noche, profe. Luis Miguel Cuenca, el estratega, el seleccionador nacional. Continuamos aquí con el partido entre Brasil y Perú. Vence Brasil también sin despeinarse tranquilamente, mostrando más dominio, ratificando de que es una potencia a nivel de Sudamérica en la disciplina del deporte de la sexta. Y continuando con las noticias regionales, Milton Eduardo Ayala censó con el título. El nariñense, el pastuso, que corre por la liga caucana, censó con el título de la versión número 25 de la carrera tética internacional, San Juan de Pasto. El atleta nariñense Milton Eduardo Ayala, en la categoría élite, se impuso con lujo de condiciones en la vigésima quinta versión de la carrera atlética internacional, San Juan de Pasto. Prueba que se corrió como homenaje a la capital nariñense en su nomástico. La competencia, que se desarrolló sobre una distancia de 12 kilómetros, reunió a por lo menos mil participantes en disputa de ocho categorías. El objetivo es llegar a ser el mejor fondista de Colombia. Creo que en el momento me ranqueo como el tercero, el segundo mejor. Y pues yo creo que vamos a seguir cosechando muchas cosas. El trazado que recorrió las principales vías y arterias de la capital nariñense, congregó a las principales figuras del deporte rey de Colombia y Ecuador. La competencia estuvo muy duro, hubo un nivel competitivo. Le doy muchas gracias a Dios por haberme ayudado a ganar en esta competencia. La pista estuvo muy bien, las competidoras muy duras, aparte de mi compañera Lina, que prácticamente ha ganado varios campeonatos. La organización también estuvo muy bien. Hay que resaltar la excelente organización mostrada por la Liga de Atletismo de Nariño y el apoyo de la Alcaldía de Pasto, quienes desarrollaron sin ningún inconveniente la versión número 25 de la competencia internacional. Seguimos aquí con los protagonistas de la fiesta suramericana femenina de baloncesto. El siguiente rival de Colombia mañana será el quinteto chileno. Hoy tiene un partido difícil, se alista para enfrentar a Uruguay también. Es una de las selecciones, la selección austral, que ha dejado una buena impresión también en este certamen internacional. El profesor Cristian es el técnico, el estratega seleccionado chileno. ¿Cómo le va, profe? Un placer saludarlo. Muchas gracias a ustedes, un placer saludarlo también y a su disposición. Correcto, hablemos de ese torneo. ¿Cómo le ha parecido el nivel, la organización? En fin, el aspecto que son importantes dentro de la organización de este evento. La organización es muy buena, la verdad que se han fijado en todos los detalles. Excelente el transporte, el hotel, la gente, el público que acompañó. La verdad que estamos muy contentos, muy conformes. Y después creo que el torneo tiene un buen nivel deportivo. Creo que hay cinco equipos que están bien. Y hay una evolución en los equipos que históricamente no han tenido buenos lugares. La verdad que lo considero un buen torneo. Muy bien disputado está lo consiguiente de la pelea por los tres primeros lugares. Argentina, Brasil son potencias, pero no se puede dejar aparte la buena presentación de Chile, de Colombia mismo. Sí, la verdad que Colombia me sorprendió gratamente. Creo que es el equipo que mejor juega. Creo que está muy bien. Tiene muchas jugadoras que va recambiando y que el nivel no decae. Y después, como dijiste vos, la Argentina y Brasil es siempre histórico. Así que, un buen nivel de torneo. Hoy, en unos instantes, frente a Uruguay y mañana frente a Colombia. ¿Profe, los siguientes compromisos de su equipo? Sí, primero Uruguay, paso a paso. Venimos con un par de jugadoras lesionadas que no van a jugar hoy. Y queremos ganar el partido de Uruguay para después ponernos a pensar en Colombia. Deseamos mucho éxito. Muchas gracias, profe. Gracias a usted y un saludo. Muy amable, profesor Cristian Solarte. El cuadro austral, el cuadro chileno, también rival de Colombia. Mañana aquí, en el Coliseo Cubierto, Sergio Antonio Ruano. Y hablando de otras noticias regionales, también Deportivo Pasto sigue gratificando que está mucho para la disputa de lo que concierne a la búsqueda de la máxima categoría. Venció también en caridad de local al cuadro de Valle Dupar, Fútbol Clube. Aquí también la referencia en el informativo municipal. Con la notación conseguida por intermedio de Mauricio Mina, a los 19 minutos del primer tiempo, Deportivo Pasto se llevó el triunfo ante el conjunto de Valle Dupar en el Estadio Departamental Libertad, que le permite mantenerse como líder del torneo con seis puntos junto a la Universidad Autónoma. El cuadro naringuense generó varias opciones para ampliar el marcador, sin embargo, no pudo concretar. Se generó muchas opciones, no pudieron concretar, pero lo más importante es que se sumó de tres puntos. Pues no se ganó como queríamos, ¿no? Queríamos meter más goles y todo, pero no, no. Desafortunadamente, pues no tuvimos puntería hoy. Entre los hechos más relevantes del compromiso ante los vallenatos fue la reparición del goleador paraguayo Carlos Villagra, quien ingresó en los segundos 45 minutos. Y la mala tarde del central de la contienda, el valle caucano Juan Quiñones, quien tuvo malas decisiones de tipo disciplinario y técnico. La verdad que estuve cerquita, tuve ahí una situación que una me tapó el arquero, el otro me sacó el lateral que estaba ahí en el palo, y el otro que la cabecé mal. Y una que la pegué, que se me fue encima del arco, pero bueno, eso de a poquito vamos a ir mejorando para que realmente la próxima se vaya adentro. Lo importante era ganar. Gracias a Dios se consiguió ahora, seguir trabajando para mejorar de pronto en la parte ofensiva, en la definición y bueno, partido que viene ojalá concreta. El Deportivo Pasto aprotará su siguiente salida el próximo fin de semana, en calidad de visitante ante el conjunto de Alianza Petroler. Y con el partido de Brasil que vence tranquilamente al Quinteto de El Perú, nos estamos despidiendo aquí en la Información Deportiva, como siempre, el informativo municipal pendiente de lo que acontece en este evento suramericano. A lo largo de esta semana estaremos contándoles a todos ustedes cómo avanza la participación de Colombia en este evento internacional. Usted, Andrea, usted, Ana María, con más información en nuestro Centro Master, aquí seguimos pendiente del evento suramericano a través del informativo municipal. Gracias, Olmedo, por toda la información deportiva desde el Coliseo Cubierto, Sergio Antonio Uruguano. Y continuamos con la sección de Cultura con Luisa Fernanda Costa. Luisa Fernanda, adelante. Gracias, Andrea. Y en nuestra sección de hoy, el talento de los niños y jóvenes que participaron del primer encuentro internacional de orquestas infantos-juveniles se vio expresado en un gran ensamble musical. De esta manera se dio clausura al primer encuentro internacional de orquestas infantos-juveniles, donde más de 570 niños y jóvenes artistas se unieron en un ensamble que dejó sorprendidos a los asistentes del potencial musical que hay en Ecuador y Colombia. Fue en realidad una maravilla. Nos sentimos muy a gusto, muy emocionados, muy contentos de estar aquí en este primer festival internacional, superó ampliamente mis expectativas. Pasto, corazón. Pasto, amor. Dirigidos por los maestros invitados, estos músicos interpretaron obras universales como El Lago de los Cisnes, Pompa y Circunstancia, La Marcha Radersky, Sal Si Puedes, y finalizaron con la representativa guaneña, demostrando que en Pasto hay mucho talento. Fue muy chévere, muy agradable compartir con personas de otros países, de otras ciudades, conocer cómo dirigen más maestros. La relación que hubo con los muchachos, entre los muchachos, los docentes, los talleristas, todo nos salió afortunadamente bien. Creo que el público de Pasto disfrutó de excelentes conciertos, de muy buenas orquestas, y el objetivo se cumplió. El objetivo era compartir. Tanto invitados como anfitriones hicieron amigos, construyeron experiencias y dejaron contactos internacionales y nacionales que fortalecen sus procesos musicales y personales, una experiencia que jamás olvidarán. Y para hoy les tenemos todo el balance de lo que fue la celebración del Onomástico de Pasto. Pasto vivió una fiesta cultural en celebración de su onomástico. Comenzó con el Conversatorio Internacional de Cultura Ciudadana La Ciudad Refabulada. Jesús Martín Barbero fue uno de los teóricos invitados. El encuentro de orquestas infantos-juveniles reunió a grandes músicos y maestros que compartieron experiencias y conciertos en diferentes puntos de la ciudad para toda la comunidad pastusa, y cerró con el ensamble de la mega orquesta. Ojalá este encuentro se quede para siempre en la agenda cultural del municipio de Pasto. Que todos los años se haga. Vamos a hacer un esfuerzo para que quede presupuestado para el año entrante el encuentro internacional de orquestas. El Indy Rhyme y los principales desfiles de celebración estuvieron encabezados por los estudiantes de diferentes colegios y artistas de Pasto que se unieron a esta conmemoración. Cada año busca resaltar lo mejor de la cultura y el talento pastuso visibles desde los antepasados. Y para los amantes de la poesía, una invitación muy especial del colectivo Sombrilla. El colectivo poético y cultural Sombrilla organiza la séptima versión del Recital Internacional de Poesía desde el Sur, que hasta este primero de julio cuenta con la presencia de poetas internacionales de países como México, Angola, El Salvador, Ecuador, Brasil, Chile, Honduras, Uruguay, Perú y Venezuela. 25 poetas nariñenses también se unen a esta actividad cultural que congrega a los amantes de la poesía y que pretende extenderse a las zonas más vulnerables de la ciudad. Nuestro evento que es el Recital Internacional de Poesía está dedicado en memoria de las víctimas del conflicto armado entonces por ello estamos hablando de escenarios en el cual se visibilizan como tal a las víctimas. Centros culturales de la ciudad como la Pinacoteca Departamental, el Paraninfo de la Universidad de Nariño, Teatro Imperial, Café Bar, Capitán Nirvana y el Auditorio de Simana por estos días sirven de puntos de encuentros poéticos y conferencias alrededor de este arte. Y hasta aquí toda nuestra información porque Pasto también es una ciudad cultural. Hasta pronto. Restricción vehicular, miércoles 29 de junio, motos y carros con placas terminadas en los dígitos 2 y 3. Con esta información llegamos al final del informativo municipal. Agradecemos a todos por su amable compañía y los esperamos hasta una nueva emisión. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!